¿Por qué es que Arturo pensó que él tenía el espaldo de los dueños? Esto es la información que me ha llegado a mí. No digo que es la verdad pelada, como decía Abel González, pero es lo que me ha llegado. Muchos de la junta directiva, en efecto, querían mantener a Arturo Reyes. Eso es lo que yo escuché, muchos. Pero sabemos, como hemos hablado esta semana, que realmente lo que es una junta, una junta entre comillas, no es una junta. No es una democracia. O sea, la decisión se toma porque una persona lo dice. Ahora, el origen de la salida de Reyes, de lo que yo entiendo, y lo medio mencioné ayer, pero ahora lo confirmo, para mí viene de Antonio Char, que ayer asumió la presidencia del club, ¿no? Sí. O sea, cosas grandes vienen. Sí, porque sabemos que un Char está de presidente cuando tenemos una inversión bastante grande, ¿no? Claro, me imagino que cuando hay una gran inversión hay que asegurarse que se maneje de la manera que es. El apellido tiene que salir es ese. Y cuando hay que apretar el baúl... Meten a otro. Meten a Arteta o meten a otro. No, pero lo que... Pero, pero, para terminar mi buti, entonces el que realmente gestiona la salida de Arturo Reyes es Antonio Char, de acuerdo a lo que yo entiendo. Y el padrino, digamos, de este asunto, el que tiene siempre la última palabra... Apoyó. Apoyó eso. Apoyó eso. Entró ayer, dijo, esto es lo que va a hacer, y quiero este mano afuera. No me importa si él tiene contrato hasta el 2022. Ahora, Rocha tiene una información importante, Mati. Porque es que le faltaba un año a Arturo Reyes. Sí, a Arturo... Y yo pregunté, ¿y cómo se enteró Arturo? A través de la persona que lo trajo, el propio Arturo. O sea, a Arturo Char llamó a Arturo Reyes y le manifestó. No va. No va más. No va más. Tocayo. No va más. No va más.